Si querían que el juguete sexual para perros se pasaba un poquito de la raya, no tienen ni idea de lo que se viene. Bienvenidos a Nota Animal. Hoy hablamos de Bart. Y no, no de Bart Simpson, sino de Bart Jensen. Aunque si lo pensamos podría parecer una broma de Bart Simpson al final. Bart tenía un gato, que murió y murió. Pero al contrario de Lisa, no le hizo un poema, sino que decidió convertirlo en un dron. Sí, así como lo oyen, decidió convertirlo en un dron. Estos que vuelan por el aire. Pero aquí empiezan los problemas para Bart. Puesto que él solo sabía de taxidermia y si quería producir esta abominación, digo, esta iniciativa empresarial, tenía que conseguir un ingeniero lo suficientemente loco para que le ayudara en esta empresa. Y hacer realidad el sueño de todo champetero de los 90. Gato volador. Así que con mucho trabajo y mucho esfuerzo, entre ambos lograron crear el primer dron gato volador de Orville en Holanda. Pero como todo buen holandés, una vez que logró su objetivo, quiso ir por más. Y ojo, no se detuvo solo en su gato. Sí, inmediatamente lo hizo con un tiburón volador, dron, con una rata, dron, con un ganso, dron, con un tejón, dron submarino, y hasta incluso con un avestruz. Noticia de último minuto. En otras noticias, los pingüinos están haciendo huelga. Piden que se les incluya en el programa de dronificación, ya que se niegan a estar por debajo de las avestruces con respecto a las aves que no pueden volar. Además alegan que el dinero que les dejó Mumble de Happy Feet ya se les acabó y nadie se acuerda de ellos. Hashtag pingüinos a volar. ¿Volvemos a nuestra transmisión? En una entrevista hecha a Bart, por él mismo, en su video de explicación de los drones, afirma que el mayor problema para conseguir los especímenes son las personas. Igual él se defiende argumentando de que todos los animales que él obtiene los recoge ya muertos y regularmente atropellados de la carretera, a excepción obviamente del tiburón. A no ser de que haya carreteras infraoceánicas reptilianas que no conozcamos. Bart, además de hacer este hobby tan perturbador, también se encargó de convertirlo en una iniciativa empresarial. O sea que además de disfrutar de este hobby tan perturbador, se ofrece para que otras personas del mundo también lo disfruten y si quieren que sus mascotas, preferiblemente que ya estén muertas, hagan parte del club de los animales voladores, simplemente tienen que contactarlo. Abajo les voy a dejar todos los links para que puedan mirar la información por ustedes mismos y asombrarse, traumatizarse o todas las anteriores. ¿Y tú convertirías a tu Missy Fuzz en un drone volador para que después de muerto pudiera surcar los cielos como nunca pudo hacer en vida? ¿Para poder espiar a gente en los apartamentos con él? ¿Para poder asustar a transeúntes en la calle? ¡Vengala! ¡Vengala! Déjame saber aquí abajo en la caja de comentarios si tú serías uno de los valientes. ¿Te convertirías a su mascota en un drone? ¿O sí, pensarías que es una abominación y un hobby terrible? Cualquiera de las dos, simplemente déjame abajo para conocer tu opinión. Recuerda, amigos y amigas, tenemos Facebook, Twitter, Instagram y todas esas cosas para que estemos en contacto. Me manden sus preguntas acerca de mascotas, de animales, de todo lo que quieran. Yo intentaré responderlas a la brevedad. Muchas gracias por ver este video. Recuerda compartirlo o darle like si te ha gustado. Me ayudará muchísimo a seguir haciendo muchos más. Y bienvenido a la comunidad de Nota Animal. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, me puedes suscribirte aquí abajo o mirar el resto que están apareciendo aquí al ladito o en la lista de reproducción que aparece abajo. Y recuerden, amigos, amen mucho a sus mascotas y sean felices y traten de hacer felices a los demás. Nos vemos. Pronto. Hola, amigos y amigas del mundo y de YouTube. Sean bienvenidos a Nota Animal. El día de hoy te voy a dar 5 razones por las cuales deberías tener un cobayo. Uno de estos.